Y no arranque con el micrófono prendido, como siempre, hoy se pudre todo Me cansé, me cansé, me cansé gente Basta de... la patidita de chill, la patidita de chill Vamos tranquilito, vamos tranquilito a jugar como si nada Vamos a jugar tranquilito como si nada, como si nada pasara acá Como si nada pasara acá, se acabó, se acabó, se acabó Modo pro player viejo, modo pro player vamos a jugar ahora Vamos a editar los entrenamientos, vamos a tocar la pelota parada Vamos a tocar la pelota a todos los equipos, va a ser toqui 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 y no la van ni ver Vamos a estar un rato con la táctica Pro player viejo, pro player, me pudrí Quiero ver a Ferro campeón ahora, me pudrí Y tiré el monitor a la mierda cuando golpeé Ahí está ¿Cómo va gente? ¿Cómo va señores? Aquí llega la barra con Fran, llega Nano, no sé Se pico como soca lo de una, me cae de resumir eso Me estoy haciendo unos bifes, bien, 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 me gusta Me gustaría comer un buen churrasco en este momento Hoy peché a ferro, no Hoy vamos a estar un ratito gente en modo pro player Vamos a estar editando Vamos a estar ahí metiendo Vamos a estar editando la táctica Vamos a estar trabajando con los entrenamientos Vamos a estar editando los balones parados Vamos a ver quién tiene que jugar a detubir Pro player, chicos Pro player, se atás, se acabó Se acabó la foda No, no es más Se acabó la foda Es el momento que la foda se tiene que acabar Y este es el momento Y este es el momento Este es el momento que la foda se tiene que acabar Aunque ponemos música de foda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hey, Nacho! Creo que debería haber los anteriores especiales antes de ver esto Es fútbol Podés verlo tranquilamente este episodio antes No te preocupes No te preocupes que lo vas a poder ver sin problema Pero sabés que el contexto es que estamos como el orto ¿Cuál es el contexto? Estamos como el orto Eso es el contexto Arrancamos una vistosa oración de Al nacional, al bolso Le hicimos ¿Cómo? Así Llegamos a unión Dijimos Uh, equipo de primera No es mejor Pero equipo de primera En el Copa Argentina Le hicimos Dos palizas Y empezamos a no convertir Porque el problema es ese No estamos convirtiendo No es que estamos jugando mal Me pudrí Vamos a trabajar en la semana La pelota parada Vamos a poner la táctica De balón parado Como tiene que ser Lo dejé todo medio rando Quise jugar de Chile Y me pudrí La barra empezó a apretar Hoy me mandaron fotos De donde estacionó el auto Hoy Hoy me llegó una foto De donde estacionó el auto Viejo Donde estacionó el auto Diciéndome Te lo voy a quemar todo Y dijimos Hablamos con el cuerpo técnico Y dijimos Chicos Acá hay que laburar Acá hay que laburar Sacaba vos Lechí Vamos a salir campeones Y declaramos Vamos a salir campeones Te diría que Después de un partido Pongas a mi casa Contra Un chico Así gana el ritmo Y los resuelvas Tienen minutos Estamos bien en ese sentido Pagale a tu jugador Pedale fuego al auto De Adilena Por favor Vamos a ver Que pasa con Adilena Adilena gran promesa Vamos a darle oportunidad De la vuelta a Adilena Pero va a jugar Como tiene que jugar Menos definición Que 14 pulgadas Si La definición de Ferro Está complicada Pero no tenemos No tenemos otra cosa Es que Vamos a sacar la música acá Se acabó gente Vamos a abrir el FM Vamos a abrir el FM Ahí lo tenemos Ahí estamos Que hacéis nada Cómo va Pagar seguro de auto Por la Claro seguro contra un incendio Un seguro contra un incendio Me vendría Pero 10 puntos En este momento Por la hinchada Pero no va a ser necesario No va a ser necesario Porque ya está Gente ya está Se picó Me la picantearon Me la picantearon Y ahora vamos a jugar Como Dios Como Dios quiere Ahí está Me falta La mano derecha La barra brava Loco Me falta La banda La banda La banda del globo Perrosita Vamos a hacer Sería ahora Bueno A ver Por dónde arrancamos Vamos a arrancar Por cosas Y aquí estamos Esto va a ser Táctica nueva En breve Tuki La data La data No La data No Vamos a ver Tranqui Vamos a hacer Algunos cambios Acá Vamos a partir Vamos a borrar Todo Borrar la selección Completa Perfecto Ahora vamos a Vamos a toquetear un poquito de esto Ahora vamos a toquetear un poquito de esto Listo Ya saben que A mi me gusta Automáticos Arreglar automáticos Perfecto Uno de adelante Uno de apoyo Ataque a ataque Detrás de un presionante No Vamos a ponerlo como Delantero avanzado De ataque Pobría Minio Si o si 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 Minio es el que venía tojando No Ya me dijiste Nunca Nunca Estaba viendo si alguna vez Tojó Lucas Ruiz Pero nunca tojó nunca Acá El medio este Va a depender un poco De los jugadores Eso lo voy a tener que ver Eso lo voy a tener que ver Me voy a comer unos churrasquitos Bien pierda Dejo el stream abierto Vuelvo en 15 minutos Ganá O pierdo Vos sos fan de Minio Ahí está Bueno A ver Esto ahora Lo vamos a toquetear un poquito más Salimos con los centrales Perfecto Ritmo alto Perfecto Los pasos los vamos a mantener En el medio Por ahora Vamos a ser más disciplinados No Vamos a hacer La asilada Buscar el espacio Perfecto En las transiciones Contrapresión A la contra Distribuir con fluidez No necesario Realizar el juego Distribuimos con los centrales Jugamos en corto Perfecto Sin cohesión Bien adelantado La presión con el arquero Y la línea defensiva Adelantada Hasta ahí Perfecto Hasta ahí Perfecto Bien Jugaba la parada Bien No tenía ni configurado esto Estábamos jugando muy de chill Gente Estábamos jugando muy de chill Muy de chill Ok Eh Corners Tenemos Por la derecha Sé que vos vas por la izquierda Tu gui Vos por la derecha Vos por la izquierda Vos por la izquierda Vos por la izquierda Vos por la derecha Vos por la derecha No tenemos muchas opciones Y ya después Gastan acá Perfecto Les tiro libre No tenemos muchas opciones Izquierda Izquierda Vamos a jugar Se la vamos a dejar a campos Pero después ya Juegamos con La muchacha Sí No tenemos hurto El equipo Vos está Vos está Buenos hurto No tenemos Tiros libres Acá no vamos a tocar demasiado No al menos no ahora Si veo que es necesario Lo vamos a tocar Pero lo que vamos a tocar Es esto Gente Se acabó la joda Se acabó La joda Al primer palo El defensa va acá Y vos vas acá ¿Listo? Perfecto ¿Entendimos? Por la izquierda Misma rutina Gente Vos va para acá Vos va para ahí Para el rebote Y el Torner es Al primer palo ¿Se entendió? Y hemos Ahí Ahí está Perfecto Configurado los Que pase de niño En los finales No estamos Para esa joda No estamos Para esa joda No está la opción Le pongan huevo Sí Animar O presionar Paco Mucha diferencia Entre el 22 y el 23 El motor Me gusta más El del 23 La verdad Me gusta más Herrera Que erró un penal El otro día Es el encargado Colombini es el segundo González es el tercero Me parece De corriente Y vamos a dejar A día Por cuarto Después Bueno Sí Qué co-idiocito Ahí está Conseguí Perfecto Planes de partido No vamos a poner Ningún tipo Planes de partido Y vamos a trabajar Y la la ¿Cómo son Los partidos Talendarios? Jugamos Sábados Siempre sábados Siempre sábados Acá hay un lunes Pero recién es un julio No pasa nada Y miércoles O sea Está el sábado Y está el de Un sábado o miércoles Por si hay copa argentina Ahí me perdí Si no es Independiente Mejor no me gustan Los penales No me gustan Los penales Vamos a levantar Esto Vamos a levantar Esto Vamos a levantar A medida No importa No vamos a crear Un nuevo programa Vamos a crear Un nuevo programa Jugamos los sábados No? Perfecto Por nada Esto Sobre lo que voy a hacer Ahora Vamos a hacer un video ¿Sí? Voy a hacer un video Explicando Igual en el stream Lo voy a estar explicando De paso yo voy a hacer Medio tutorial Pero en el video Después lo voy a explicar Con mucho más detalle O vayan preguntándome Parece un semáforo El resultado Más o menos Más o menos Bien Lo primero que hay que hacer Lo primero que hay que hacer ¿Sí? Es poner dónde vas a jugar El partido ¿Sí? Eh Yo voy a hacer Esta línea de entrenamiento Basándome en que el sábado Juego partido ¿Por qué hago esto? Porque me fijé que el calendario Juego todos los sábados Pero voy a tener que hacer Un entrenamiento más Para la semana que haga juego Sábado y miércoles ¿Sí? Entonces voy a tener que poner En este caso Tengo que poner partido acá Por ejemplo Formada Partido acá ¿Se entiende? Cuando pones partido Esta es la intensidad De ese día ¿Ves? Es para el portero Para la defensa Para la ofensiva Para todo Es muy intensa La jornada Tomen nota muchachos Eh No sé Si pueden cumplir El entrenamiento Sí, sí, sí Generalmente no se hace Porque son complejos Pero hoy se lo voy a hacer fácil O voy a hacer el modo más fácil No voy a poner a hacer Semana a semana Cada entrenamiento Tampoco nos vamos a poner Tan heavy Vamos a seguir trabajando O sea Vamos a ir viendo La partida Que vamos a ir cambiando Cosas y demás Si no tengo el FM Lo hago igual Y se va a complicar Claro Bueno No te vas a poder tomar igual No te vas a poder tomar igual Es lo que cuando pones partido Se te pone automáticamente Previo al partido Y recuperación Después de recuperación A mí A mí me gusta A mí me gusta Eh Tenemos ¿Dónde está? Revisión del partido ¿No? Revisión del partido ¿Sí? Chicos Revisión del partido Fíjense qué tal fue Vamos a ver Vamos a ver lo que hicimos Entonces Vamos a estudiar un poquito más Esto el segundo entrenador No lo hace nunca Nunca lo hace Y este curricular Vamos a hacer más cohesión Para que el equipo Esté más firme Esto no consume Casi nada de De físico Ves que la intensidad Es prácticamente nula Como el partido es el sábado Este es el día Que vamos a A trabajar más fuerte Vamos a trabajar en defensivo Vamos a trabajar en ofensivo Este día vamos a matarlos Este día lo vamos a matar Y vamos a trabajar No, esto no Mirá ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué? ¿Se está viendo? ¿Se está escuchando bien? ¿Cómo lo vienen sintiendo? Gente ¿Se escucha y se ve bien esto? ¿Se escucha y se ve bien esto? Podría ser algo físico ¿Por qué no? Podría ser algo físico Podría ser, pero no estoy seguro Yo No, pero te pará No, pero te pará La vamos a trabajar acá ¿Sabes qué vamos a dar? Ah, pará Explico esto de paso Porque estoy diciendo ¿Por qué hago cosas? Y no digo por qué hago cada cosa Aprovecho y lo Hacemos más tutorial Defensa ¿Por qué? Porque quiero que Esto es uno de los ejercicios Que más ocupan físicos Son generales Ocupan Son buenos para todos Aunque la mayor influencia Como ven acá Es en esto ¿No? Activar la presión En el marcaje Estos atributos En los que trabajamos La felicidad va a ir en aumento Va a haber un ligero aumento De la cohesión de equipo Y va a subir Un poquito Lo que es el riesgo de lesión Y la condición ¿No? O sea Para atrás, digamos ¿No? Esto va a ser Los jugadores de campo ¿Sí? En todos los jugadores de campo Porque es algo general No discrimina entre Ofensivos Defensivos Y porteros Y el portero va a trabajar Un 20% recién ¿Sí? Va a tener una influencia secundaria En estos atributos Y el portero va a trabajar En esto ¿Sí? Es un 20% A él no le cuesta tanto Es la intensidad Es la intensidad de esto O la influencia Mejor dicho La intensidad no La intensidad es Es un entrenamiento intensivo Pero como que Bueno Esto no le No le toca demasiado ¿No? No le toca No le toca demasiado Lo que vamos a hacer acá Hablando que el portero no trabajó Vamos a trabajar el portero En un 1 contra 1 ¿Sí? Y el arquero va a mejorar En los 1 contra 1 ¿Sí? Y ves que el portero es el 60% Y De paso Los ofensivos Y los defensivos Mejoran un poquito En muchas cosas Porque va a haber el Se van a poner defensivos Se van a empezar a pegar O sea En el sentido de Bueno Hay que quitar Y lo que tienen que atacar Bueno Medio que Que van a entrenar todos Esa es La La idea La idea Acá Vamos a hacer acá ¿Sabes qué? Vamos a hacer acá Y acá Sí vamos a hacer Defensivo-pensivo Ahí vamos a hacer defensivo Vamos a trabajar más Más global al principio Vamos a hacer eso Y puede ser Acá Movimientos de ataque ¿Sí? La ofensiva va a trabajar mucho Quienes nosotros intentamos Trabajar mucho La ofensiva Tenemos Estamos bastante bien En la posición No siento que intentemos Trabajar bastante en eso Vamos a trabajar Quiero Quiero fuerte La La ofensiva La ofensiva Creo que es fuerte Después Acá O podemos Acá Y acá Para hacerlo menos intenso Estoy viendo Estoy viendo ¿Por qué no? Táctica del partido Que no No tiene demasiada Influencia en nadie Y aumenta mucho la cosa El equipo Eh Va A ver Después Ya trabajamos en ataque Trabajamos en defensiva Trabajamos en ataque Podemos Podemos Nosotros jugamos mucho Por banda En este momento Y vamos a trabajar Trabajar por bandas Viendo así como Le confió el acionamiento Pensé que el segundo Viendo así como Confió el acionamiento Pensé que el segundo Hace cualquier cosa Y un poco O sea Lo hace correcto Pero la verdad Que uno lo puede optimizar Una Pelotudez más Una pelotudez más Momentos de ataque Atacar por bandas Este día va a ser Muy Va a ser el día De los delanteros Hay una Hay una Para ahí No me acuerdo Dónde están Todas las opciones Hay una opción Que está buenísima Que es Creo que es técnica ¿No? Creación de oportunidades Crea oportunidades O sea Este día Movimientos de ataque Atacar por las bandas Creación de oportunidades Tipo Pensando Bien 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 En la ofensiva ¿Qué para el jugador Por el medio O por las bandas? Por las bandas Siempre Yo por lo general Pongo Que doble al centro Y que en la mitad De la cancha Tenga libertad Para armar Yo no les doy mucha libertad Porque son bobos En un 6 Se me rompían Todos los jugadores A darme cuenta Porque Bueno Tienes que manejar Muy bien El tema De estas Intensidades Eso es Fundamental Fundamental Acá ¿Qué vamos a hacer? Transiciones No Otro día No Gracias por el polo Gran Rorro Gran Rorro Gracias por su polo Querido ¿Cómo va señor? ¿De dónde viene usted? Viene del Discord Viene de No sé Mucha más opción No hemos trabajado Todavía No hemos trabajado Todavía No hemos trabajado Todavía La posesión Vamos a trabajar Posesión Vamos a trabajar Posesión Vamos a trabajar Balón parado Corners en ataque Que fue lo que configuramos Y hay una que trabajó en equipo Trabajo en equipo hasta en general Trabajo en equipo No, vamos a trabajar en equipo Juego en equipo Perfecto Que le empiecen a pasar los hijos de la gran madre Lo técnico viene por acá, por este lado Fijate que los movimientos ofensivos El toque y le da Mentalidad, estilo de pase, libertad creativa Activar, presión Atacar por las bandas le da anticipación Centros, regate, remate, cabeceo Desmarque, técnica, un montón de cosas que nos importan Y la creación de oportunidades Los centros, el pase, la técnica Todo eso, cada una de estas De estas cosas Va mejorando Atributos particulares O familiaridad táctica o por ejemplo cohesión del equipo Esta lo que te da es que La felicidad es una banda La cohesión del equipo es una banda El otro día preguntaba a alguien Tipo, ay, ¿cómo hago para que me quieran un poco más? Que estén más contentos y demás Bueno, esta es la manera Tipo, configurar tus entrenamientos Y hacer que haya una buena cohesión del equipo No voy a poner esto Pero le voy a poner un ejemplo Hay una también que es Compromiso con la comunidad Entonces los fans Van a estar más copados Ellos aumentan su atributo de juego en equipo Es algo en comunidad que hacen copado Apenas baja la El estado físico de los chicos O sea, no Esa que te dice Sube mucho O sea, baja la fatiga El ritmo reduce La felicidad tiene un ligero aumento Esto depende cada día ¿Ves? Esto es jornada de fútbol Este es más Acá, acá esto podríamos Hacer algo más Ahí Más físico, ¿no? Total, físico Y uno contra uno Bueno, esto con la que Compromiso con la comunidad Lo quiero Bien Acá vamos a empezar a A trabajar las cosas del día de pide De partido La preparación del partido Puego defensivo La previa del partido Y Y momento de ataque Y momento de ataque Ven que es un día que Mucho no No gastas fuerza, ¿no? Este es el día que más gastamos Acá pedido que descansan Si no los haces descansar per se Pero descansan Obviamente acá sí Entre el partido descansan En este día no descansás mucho Pero no venís de un ritmo zarpado Acá Acá Podríamos ponerlo un poco más Pero por ahora vamos a dejarlo así Lo confirmamos Y lo guardamos como Partidos Sábado ¿Sí? Partido sábado Y listo Nada más Y ahora Les voy a mostrar esto como si fueran Nada más partidos sábados Vamos a entrenamiento Vista general Primera responsabilidad Porque No, creo que le puedo cambiar Calendario de entrenamiento Y entonces le voy a empezar a decir ¿Esta es la semana que estamos jugando ahora o esta? No, estamos en esta Vamos a jugar con Domingo 24 Ya puedo cambiar esta Que quería ser el chabón de entrenamiento de defensa Yo voy a hacer algo más Lo que diste es algo más integral El chabón lo que hace es A veces Entrena tipo defensa La semana que viene Ataque Mirá, fíjate Esta es defensa Defensa Ataque Contrapresión Contrapresión ¿Ven? Nosotros vamos a poner ¿Saben qué? Toma medida Partido de sábado Sí Contra el entrenamiento general Listo Miren todo lo global Que entrenamos más Semana siguiente Que es esta Partido de sábado Listo Y te programas todo el mes Tipo partido de sábado Acá me saltí esta Porque ven que acá tenemos Partido Miércoles y sábado Entonces ahí tenemos que hacer Y encima acá hay viaje Hay que programarlo según esto Hay que tener en cuenta esto Por ahora no lo vamos a hacer Vamos a ir jugando Para empezar a jugar Pero ya está Ya me programé chicos Todo el mes que viene De entrenamientos Quizás Arranca O vemos que estamos flojos en algo Y toco algo la semana Pero voy al programa Y lo cambio Y toco una cosita Y por no sé Quiero tocar algo acá Y lo toco acá Particularmente ¿Sí? Por ejemplo No sé Por ejemplo acá hay un viaje Y no pudimos hacer esto ¿Ven? Acá pudimos de local Pero acá no pudimos Entonces bueno En este no hicimos movimiento acá Pero ya trabajamos acá Yo ya lo tenía en cuenta esto Esa es la idea Espero no les haya aburrido mucho Pero creo que es Importante O sea Este es el siguiente nivel de juego O sea Este es el siguiente nivel Realmente Y ahora expliqué todo esto Y me clavan 5 ¿No? O sea Puede pasar Pero Pero van a ver Cómo hablan los jugadores O van a entrenar mucho mejor Ya encima Mañana arrancamos Fíjense cómo es Ah Sabes que no puse un recuperación No puse ningún recuperación No puse ningún recuperación No puse ningún recuperación Me parece No, no Si lo puse No lo había puesto Porque se pone automático Dije Estoy loco Si no puse un recuperación Acá cada mes Recuerden que Les van a pasar Las próximas dos semanas De entrenamiento Por lo cual Acá pueden ver Si se aplica Lo que ustedes pusieron o no Si Acá tenés el viaje de vuelta Y pasó la recuperación Para acá Y no tuviste esta semana Cohesión de equipo Perfecto No pasa nada Que no haya cohesión de equipo Todo el tiempo Lo que sí Tenemos una familiaridad Táctica muy baja Quizás Deberíamos Trabajar Un poco En eso Tal vez Deberíamos Trabajar Un poco En eso Si bien Varias de estas cosas Van a subir La familiaridad Táctica Bueno Vamos Vamos Por donde viene Y otra cosa importante En el entrenamiento Que no lo descubrí Pero como está Normalmente está bien Este aprendizaje Después se los muestro Estas son las unidades Estas son los porteros Estas son la unidad de ataque Y la unidad de defensa ¿Vieron? Que te acuerdan que Algunas cosas mejoran En el defensor A otros de su ataque Y a otro portero Bueno, es esto Y ustedes pueden cambiar Si para ustedes No sé Vamos a ver si tenemos algún caso Pongámosle que rebuzone Para mí Yo no lo uso de 4 No lo uso de defensa Lo uso de ofensiva Entonces lo muevo para acá ¿Se entiende? Porque para mí es un juego Ofensivo No defensivo Y Importante el descanso Cuando tiene esta forma física Le digo Nada Tipo Descansan Cuando están así Media intensidad Cuando están así Normal Así normal Así normal Acá le podría decir Nada más Tipo No sé Que acá hay un entrenamiento Normal No me parece Pero ahí lo vamos manejando Y algunos jugadores Que no juegan Pendejos Y demás Podrían ponerle Que quiero que Tenga una intensidad doble Porque Sí Porque pincho Para que entrenan más fuerte Y crezcan más fuerte O sea, no sé fuerte Es como Si fueran Un serenito Calciplus Acá me tira la produ Huesos calciplus Están entrando los huesos Así que nada Vamos a ver Como un tierno Si manejan bien Los entrenamientos Aparte Van a reducir Las lesiones O sea Es clave Es clave Ah, mirá Tenemos Oh, en serio Estaba bien Ni me pensé Preparadores Podríamos mejorar Eso es genial Eso era automático La verdad que no Estamos muy en defensa En técnica En táctica Y acá estamos Medio pelo Pero estamos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos Estoy aprendiendo Vamos a ganar La práctica Me encanta Es la idea Es la idea Después O sea No hay No hay un entrenamiento Perfecto O sea Hay mejores y peores Sí Pero la verdad Es que Lo importante Es que ustedes Sepan hacerlo Por qué Lo están haciendo Y a partir de eso Tomar sus propias decisiones O sea Podrían No sé Agarrarle el mío De base Después lo voy a subir En el video Y voy a subir La sesión de entrenamiento Completa Para que ustedes lo tengan Voy a hacer uno Que no tenga tanto que ver Con Ferro Sino uno más general Quizás Y Hago ese más general Y después Dicenles ustedes No sé Yo puse ataque por banda Y yo juego por el centro Bueno Ese ataque por banda Lo juegan por el centro Porque para ustedes Tiene más sentido Che Yo tengo Venimos muy flojos En defensa O sea Bueno Vale Cambia un ataque De Momentos de ataque Por momentos defensivos Y así ¿Me entiendes? Me faltan todos Mis equipos Mis jugadores Son todos muy lentos Ok Trabajemos en rapidez En entrenamientos rapidez De resistencia Vale Vamos con resistencia Etcétera Si se dio Subimorcero Subimorcero PNV puede llegar a ser Un jugador Dicen directamente Es jugador de 18 años Que Tiene muy mal entrada De marcajes Pero Es un carrilero La concha Es un mal Granada Le falta Un montón Todavía Vamos a ver Las efectivas Son de empate Así están las cosas Así están las cosas La confianza Que nos tienen Tienen como Que se entrenan Mucho más Que cuando está el segundo El segundo Les da mucho más Descanso Por lo cual Nuestros jugadores También van a estar cansados Esta música No tiene copyright ¿Verdad? Pero si Sincero No sé Si está saliendo La música Ah No tengo idea Donde está saliendo La música No tengo Youtube abierto Donde está saliendo La música Estoy usando música Yo ¿Ustedes escuchan música Gente? No Ustedes no escuchan Música No Si hay Ahí como De fondito ¿Donde está saliendo La música? ¿Será El fondo de pantalla? Ah El fondo de pantalla Sí El fondo de pantalla Tenía En ahí El fondo de pantalla Tenía la música ¿Cómo funciona La familiaridad De la táctica? Bueno Justo recién vimos En entrenamiento Y entrenamiento Hay Entrenamientos Que te sube La familiaridad Táctica Atacar por las bandas Te sube La familiaridad Táctica Con el estilo De pase Y la libertad Creativa Cuanto más Acá vamos a ver Esto va a bajar Este riesgo Va a tener esta condición Esta fatiga Esta rir Esta padección De equipo Felicidad Este concepto De entrenamiento Que lo que puse Cada uno Estos días Fíjense Cuando entrenan Total Cuando entrenan Físico Cuando entrenan Total Es como que Sobre Entender la táctica Trabajar la mentalidad El estilo de pase La libertad creativa O sea Entienden mejor La táctica ¿Sí? En este momento Tenemos un problema Como vamos a jugar ahora Vamos a jugar Con una táctica Que no tienen la más puta idea Cómo funciona ellos No tienen literalmente La más puta idea Cómo funciona Ahora de vuelta Con los jugadores Pero Con entrenamiento Vas a poder hacer Que la familiar Suba Y también Juega entre los partidos Que es el momento Que es el momento Donde más la aprendan Igual Pero si entrenás eso Mejor todavía Bueno Ahora Vamos a poner a Fagioli Por izquierda Por izquierda Es un tema Bueno Es increíble Que Dylena Tenga el mejor promedio Es increíble Que Dylena Tenga el mejor promedio ¿Sí? Y lo pongo Perrit Y no Voy a jugar Perrit Ah vale Entonces Mientras más entrenamiento De táctica Ellos pueden perfeccionar La táctica Y ya fluye todo Sí Pero no solamente Es táctica O sea Son todos los tipos De entrenamientos O sea En este caso Tenemos que total Pero La ofensiva Sube La familiar Táctica Que tiene que ver Con la libertad creativa O sea El concepto De la libertad creativa De la táctica La entienden Cuando entrenas Ofensiva Cuando entrenas Tácticas de partido ¿Sí? Este particularmente Está para que suba La familiaridad Igual que total Es una de las cosas Que más lo sube Cuando aprendes Los cornos en ataque No sube una mierda Lo que es la familiar táctica Cuando haces ataque Por bandas Por ejemplo En mi caso Entienden mejor La libertad creativa Y el estilo de pase Son todos los ítems Que tipo Tienen que ver Con Juan Qué tanto tornismo juegan Qué tan amplio A qué velocidad Cuánto pierdan el tiempo Bueno Cada uno De los diferentes programas Que hay para cada Sesión de entrenamiento Está basado en eso ¿Sí? Le va a subir algo Entonces Vos tenés que ir buscando El equilibrio Tipo Ok Acá aprendieron La libertad creativa Bueno Acá hay que aprender El pase Bueno Acá hay que aprender La defensa Tienes que ver Que hay un equilibrio Con todo eso Centrales Tarón El hijo de su madre Tarón Alvarado Alvarado va a ser Mi defensor Con un poquito Más de toque 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 Y de otro Que es Tarón Le damos otra oportunidad Al forro De Tarón Y bueno Que fue Tarón Sí Gobir venía jugando Muy bien igual Ya me había olvidado El pendejito Vamos a vender Al pendejo Al gobir Vamos a meter A gobir Esto lo dejo Para el final Ya les dije Porque tengo mis dudas Acá Acá va a ir Díaz Por la izquierda Va a ir El Keiko Si está El Keiko Ah no O va a ir Lunes Lunes no puede jugar Por el centro Che Lunes Puede jugar De enganche Le probamos A Lunes De enganche Che Vamos a probar A Lunes De enganche A Lavier Herrera Después tengo Un poco más claras Por la izquierda Va a ir El Keiko Buenas marcas Es Pipo ¿Cómo va señor? ¿Te pueden tirar Son concitos Para conseguir Jugadores cedidos A coste cero? Puede ser Podría usar también Un pedito de eso Acá no estamos Justo En Periodo de pichajes Entonces no vamos a poder Con mucho En práctica Está mi duda Todavía Un organizador Integrante Podría ser Bueno Recuperador Si Pero no tengo mucho No tengo Un recuperador Nato Real Sea el pichi Pero todavía No está Físicamente Como para Y yo creo Que lo más parecido Es Vasquez En este momento Hasta que Vuela de Herbes Y acá Haber Machado Mosca Y Mosca Para mí son los mejores Podores del equipo Así que Vamos ¿Qué haces Murci? ¿Qué haces Titan? Allí el saludo Bueno Ya trabajamos Con Casi todo Chicos Ya vimos Un montón De cosas Arena Dilena Taron Rehusone Machado Penepi El pichi Héroe todavía No puede ir González Che No estoy poniendo González Es verdad Tranquil Voy a poner En el banco Por hoy Retamar Y va a ir Diosito Con lo mínimo Que edad tiene 29 Vamos a hacer Para meter A los jugadores Con un solo clic A los suplentes Acá Se ve Donde estoy Donde estoy Impliando el mouse O más o menos El mouse Pero ves que estoy Ahí donde está Grana Donde está el puntito No pones arquero Es un tema Propio Perdón Es verdad Tengo suficientes Suplentes Como para poder Poner al arquero Nunca pongo Arquero Suplente No soy un forro Lo sé En algún partido Me va a jugar En contra Nunca pongo Arquero Suplente Es muy raro A veces Cuando son tantos Si como 9 Si les pongo Pero Si no No pongo Arquero Suplente Nunca No sé En mi vida En 24 años Jugando este juego Tres veces Se me habrá lesionado Un suplente Literalmente Tengo Un poco más De 20.000 horas de juego Tres veces Se me lesionó Me expulsaron El arquero Titular Pa' que niñardo Vengo para un lugar En el suplente Si no No pasa nada Clic derecho Me debía Perdón Clic derecho En el lugar Donde está El espacio Donde iría La posición Clic derecho Y se sube Automotivo Bueno gente Vamos Vamos Tocamos todo Gente Tocamos todo Tocamos todo El entendimiento No se va a ver Reflejado todavía Es una realidad Pero la pelota parada Quizás sí Lamardo A ver Para el corner Peligro En el área Carro Minio Minio Que corta Hay que remontar La liga Hay que remontar La liga Hay que salir campeón Me pudrí Me pudrí Núñez Núñez de enganche Que lindo Que lindo Como lo ha pisado Núñez Perrito Ahí está el Keiko A ver Keiko Que hace el Keiko Juega para atrás Juega con perrito Núñez Todavía no pasa nada Tiene mosca Núñez de vuelta Villar 5 minutos Bien ferro A ver mosquita A ver el corner Que preparamos Díaz No sé cómo terminó Siendo eso Saqué de arco para yo Jail Ortiz Presiona ahí Presiona ahí chicos Ah bueno Creo que fue Díaz ¿No? Fue Díaz Hijo de puta Cómo no lo presionó ahí Ahora sí Presiona Era antes Alguna chale Ata el link De FMA No tengo idea Cómo tenés El tema De montados destacados Creo que lo tengo En Estendidas Díaz ¿Para dónde quedaron En el piso? Nos chupan huevos Si quedamos lesionados De ellos Nos chupan huevos Keiko 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 Y se va a armar Un quilombo Y se va a armar Un quilombo Y se va a armar Un quilombo Y que lo diga Estudio Fútbol Y que lo diga F90 Lo dejamos en el piso Con uno menos Nos chupan huevos Gol de ferro Carajo Gol de ferro Fernández ¿Está en el piso? Jodete amigo Jodete Levantate Cagón Levantate Excelente Gol medio en contra Medio en contra Nos chupan huevos ¿Qué es fair play? ¿Qué es ese invento? Díaz Díaz Herrera Estaba en offside Pero ese se queda A ver Díaz de vuelta A ver qué encuentra Díaz 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 Me gusta Revió el Bilardín Espero olvidarte No estamos No estamos en situación De ser buenos pibe No estamos en situación De ser muy amistosos Con los demás Cuando vayamos puntero Con 10 puntos de diferencia Ahí lo vemos Ahí lo vemos Y lo vemos Tampoco que lo aseguramos Vázquez Juega con perrito Ahí queda la jugada Nada más A ver Ramírez Fernández Quedó lesionado Pero puede seguir Como Lesionado Pero sí Lamardo Si no está convulsionando Se sigue Que hagan como en el rugby Que el médico Entra a la cancha Que bien Vázquez Que bien Vázquez lo que recuperó Y ahí va el Keiko Y juega para Nune Y nos metimos Como muy adentro Tardamos mucho Tiene que ser un poquito Más rápido Dentro del área Tiene que ser un poquito Más rápido Dentro del área Bien Por ahora No tenemos mucho La pelota Pero el juego Es nuestro Claramente Me mataste Pero me trajiste Muchos recuerdos Con el programa De Edmontools Muchísimos recuerdos De hace muchísimo Muchísimo tiempo O sea Pre-Steam Daedmontools Boludo Qué flash Bien alvarado Limpio 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 Higiénico Higiénico El quite Bueno Saquémoslo Saquémoslo A ver el Keiko A ver el Keiko A ver el Keiko Perrito salvaje Mosca Proba mosca Si te gusta Tiene mucha gente Atrás del alvarado Nosotros por arriba Nosotros por arriba Somos muy flojos Y ni en pedo No vale la pena Entrenarlo Porque somos Flojos Arsenal de Sarandí Sí, 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 sí Arsenal de Sarandí Olivera Hay que hacer otro Gente Hay que hacer otro Hay que hacer otro Porque se puede venir al alvarado Minion Mirá cómo jugamos ahora Tuki Con Gobir Con Alvarado Con Gobir de vuelta Con Baje Con Alvarado Con Baje Le podías poner un poquito Mínimo de potencia Más a ese pase Ay, Dios Bien Y por ahora No te detectó Biro Ni bien Toque Perro Toque Después Bueno Como tocar La calidad del toque Empezamos a trabajar La posición Miguel Gómez Bolanio Minion Empezó A jugar Me respeto Cuando abrí La cup Empezaron a jugar Más ellos Pará Vamos Pará Continuar la jugada Quiero ver un poco Cómo se está dando el partido Vamos a ver A ver Que lo llevaba Fernández Uh ¿Qué es lo que? Está pasando exactamente Nos están jugando Nos están teniendo mucho La pelota Acá Pará Estamos ganando Estamos ganando Vamos a terminar El tiempo Sí Estamos Fajito La posición Nos están manejando Fuerte La pelota Seguir así Tampoco tanto Contento Tampoco encantado Como un montón Bájame un poquito Bájame un poquito vos Amigo Bájame un poquito vos Apoyame un poquito vos Vamos a equilibrar acá Para que estos muchachos Pueden un poquito más atrás Y Haya más circulación De juego Entonces Terminé la segunda temporada Ahora tengo Para perder Tengo que perder Para que el Genoa No descienda Pará Pero no estabas en Genoa Me perdí ¿Cuándo fuiste a Genoa? A Genoa Está la charla Está la charla La barba Sí Así conté Está la banda Está la banda Más loca De caballito De latino No sé cómo es el tema De Faroche A ver Isarote Fernández Berlote Digo Berlote Como si fuera el tenista Berlote La Cusa No me está gustando Lo que está pasando Uf Qué abiertos estamos ahí Ok 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 Estamos muy abiertos Ahí en el medio Ahí como que quedó más claro Vázquez no da Para mucho más Tampoco físicamente Ah Por eso Me había perdido algo Bueno Vázquez va a salir Por más que tenga Un buen partido Va a entrar marchado Núñez Por Villalba Villalba Por Díaz Y Hernández Gastón González Que Gastón Me sabe manejar bien la pelota No, no me voy a tirar Para atrás Es una realidad Que estamos con una táctica Que no tenemos Ningún tipo De familiaridad Vamos a tener que ir Ganándolo a la semana Pero bueno Nada Ya estamos trabajando En eso Mococo Gold Se tiene que llevar La bota de oro Son 30 dólares En primera temporada Sí Mococo es dios Mococo es dios Yo no tuve Tres temporadas Tres balones de oro Tres botas de oro Tres todo Mejor jugador del mundo O sea Bien Machado Bien A ver manejando la pelota Con Gobiel Con Mosca La presión de ellos Es altísima La novedad a la gente No puede ser Que suframos así Estamos haciendo Los cambios necesarios Gente Sabíamos que el primer partido No iba a ser lo mejor Quizás Pero se está trabajando Núñez A ver Linda Bocho para Herrera Linda Bocho para Herrera Lástima Va a salir Martín Rodríguez Que tiene amarilla Contra PN No nos animamos A que entre A que entre Edilena Era un montón No te puedo creer Acabo de hacer El tercer cambio Y selecciona a Mosca El de Zilac Puso el esquema Coche A ver Mosca A ver Taron No Taron Taron No Eh Y pero Taron Ay 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 Gente Ay 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 Gente Taron Jugando Ahí Ay Ay Bay Ay ubers Ay Ay AB Ay Estamos inventando mucho, chicos. Estamos fumando, chicos. Estamos fumando fuerte. Estamos fumando fuerte. Estamos fumando fuerte. Estamos muy buenos. Se nos enseñó un jugador muy clave. No teníamos suplente. Peinepi, bien. Ay, se lo sacaron justo en unidades. Estaron, arena. Vamos, arena, que está fresquito. ¡Linda bocha! ¡Linda bocha! Era el segundo pal. Vaya que fue upside. Vaya que fue upside. Era el segundo pal, hijo de puta. Era el segundo pal. No quiero más jugada. La concha de tu madre. No puedo ser el hijo de puta de pegar ese pelotazo. ¿Qué parte de perder tiempo no entendieron? Perder tiempo no es pegar el pelotazo para arriba. Bien, buena bocha sacaron ahí. Núñez, dale. Tenía la voz. Qué bocha de mierda mete el pibe. ¡No! ¡Ay, bien, Tarón! Bien que le ganó un velocidad, boludo. Bien que le ganó un velocidad. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Núñez. Núñez, téngala. Anda al cornel y quedate a vivir ahí. Anda al... ¡Ay, qué! La realidad es un tronco. Sí, es un tronco. No tenemos alantero, boludo. Por ti. ¿Cuántas jugadas más vamos a tener en 90 más, boludo? Bien. Núñez. Machado. González, que no puede. A ver, juega a Arias. No puede. Tener tranquilidad, perro. No puede. No puede ganar de visitante todavía. ¡Galurde! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Creo que fue el ganado! Lo montaron en el córner. Treinta segundos finales. Minio. ¡Pum! Va para arriba. Herrera se fue. Estaba donde llegó la pelota y se fue de ahí. Tarón. Bien recuperado. Bien Tarón. Entró bien Tarón. Penepi. Mostra que sos un crack. Gobir. Machado. Me gustó la línea de tres. Están jugando lindo. Penepi. ¡Ay, qué arriesgado eso! Machado. Bien Machado. Herrera. A ver cómo jugamos. Vamos con Machioli. Nos apuramos para darle ese paso al Keiko. Igual el tiempo ya estaba. La hora, juez. Juez. La hora. Le muestro. Dio cinco. Van. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Treinta. Yo nada más le quiero contar por un tema si usted se distrajo. Le pido por favor. Bien. 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 Tranquilidad. Tranquilidad. Buena victoria. Buena victoria. Bien. Contento. Ganamos. Ganamos. Tranquilos. Es un buen primer paso. Es un buen primer paso, chicos. Es un buen primer paso. Es un buen primer paso. Estamos a tres puntos del quinto. ¿Sí? Tres puntos del quinto. Estamos. Estamos bien. Vamos a empezar a mejorar. Tres, cuatro semanas mosca. La concha de tu madre. ¡Ah! Dios. Me dan más de bien. El re está más gozo que... Que ayer más flaco que mañana. Está más gozo. Más gozo que ayer. Pero más flaco que mañana. Vamos que ya demos un millón de euros. Gente. Perdimos 500.000 este mes. ¿No? Estamos divinos. ¿Cuáles son los puestos de playoff? Y vamos a ver las reglas. Porque no lo sé. Tampoco te voy a ser sincero. Eitan. Te voy a responder. Por una... Mirá. El gol del mes fue el... El de... El de Robuzones. Gross. Te voy a contestar por respeto. Pero la verdad que no me importa como va a salir campeón. Entonces como que no... No estaba viendo ese... Ese tema. Pero vamos a ver las reglas. Ascenso. El primero. Semifilar el segundo. A segunda ronda directamente. El tercero. Y del cuarto. Al treceavo. Estamos en playoff. ¿Sí? Así que... Nada. En este momento estamos a... Tenemos los mismos puntos que el que está... El único que está dando en playoff. Que es Aldo Civic. El de... Tranquilidad. Tranquil. Pausa. 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 De a poquito. Mirá cómo se está entrenando. Se está entrenando bien. Vuelve el pichi. Vuelve el pichi. Vuelve el pichi. ¿Qué te estoy diciendo? Estamos segundo en el torneo sub-20. Es importante. Bien. Subió la confianza directiva de un 5 o un 6. Yo creo que si no ganábamos este partido. Empezábamos a estar complicadísimos con la directiva. Empieza a subir el ambiente del vestuario. El apoyo al manager subió un poquito. No mucho. Pero subió un poquito. Me recomiendan mucho que compre a Muro. Impagable. Pablo Palacio metió dos goles. Y subió un 10. Este de Palito Palacio. Bien. Los felicitamos a Palito Palacio. Y Penéfico de vuelta. Rebusones. Juego Luis. Juego Luis. Juego a todos los muchachos. ¿Hay chance de que el perro rescienda? Ninguna. Ninguna. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos con el mismo punto que el primero que entra a playoff. Muestra algunas preocupaciones. Creo que no está a gusto con haberse quedado fuera del equipo hace poco. Es que sos bastante malo. O sea, te voy a ser sincero. Vamos a invertir el plan con macho. ¿Qué es lo que pasa? Mirá. No he jugado hasta la medida como se me había prometido. Eras un jugador de la plantilla. Nada más. Escribo, no. Me te vas a pasar. No soy quien. Yo soy quien yo elige el equipo. Está descontento. No me chupa. Me chupa un huevo. Mira. Piensas que lo sabes todo. Pero no es así. Mover la mano. Mover la mano. Listo. Lo siento, mister. Y cortesmente se retira. Así. Con la cabeza y se va cayendo. Listo. Chava. Machado. No me rompa la pija. ¿Sí? Uruguayo. No me rompa la pija. ¿Quieres ver los números de Machado? ¿Por qué no fue a Machado? No voy a presenciar el partido. Pero tenemos. Me voy a conquistar acá. Me gusta mal. Eh. O potencial de 5. Pero no veo nada a dismalar. Este 14 en remate con 15 años. Me gusta bastante. Físico decente. Es un 5 en fuerza. Es un medio choco. Eh. Pero bueno. Eh. Mira el número de Machado. Mira el hijo de puta que está pidiendo minutos. Este hijo de puta que está pidiendo minutos. Pero aparte. Lo peor de todo. Ah no. Machado no fue el último partido. Lo maté a cagar. Pero corté mente. Le moví un poquito la manito y se cagó todo. Me recomienda mucho Alex Luna. Nada que pueda traer. Recuerden que no teníamos. Estamos un palo abajo. Lo voy a rescindir. No me vendría mal. Me lo va a frenar la directiva porque no tengo un mando. Dale. Erbe la puta. Se recupera la lesión y se lesiona de vuelta. ¿Pero vos sos boludo? Dos, tres días. Contractura en el recto anterior. Sí. El recto anterior. La noche anterior se te lesionó el recto. Boludo. La puta que te parió. Fichá los recomendados. Segundo triplo de juego. Dale. Y bueno. Y era uno que venía a traer. Esos son los que finalizaron. Son los malos, digamos. El segundo me dice que cambié todo el equipo, más o menos. Ok. Es un montón, señor. Es favorito gimnasia de Mendoza. Sí. Es favorito de ellos. Están peor que nosotros, pero son favoritos en su cancha. Martín Rodríguez se lesiona 6-9 días. ¿De cómo se lesionó? 15 de rodilla. Luego de un giro en entrenamiento. O sea, de boludo. Ok. Ahora lo leo. Como estoy haciendo yo en entrenamiento, lo leo porque me interesa para... Estoy haciendo algo mal en entrenamiento. Estoy empezando a lesionar mucho y empiezo a revisar. Cagones, tus jugadores. Sí, claro. I know. Partido donde pueden ganar selecciones. ¿Qué hora de llegar? ¿Llegaría? Está muy mal. Tema Rodríguez fuera. A Mosca fuera. Así que acá, Machado, que no queremos que juegue. Lo puede jugar a González. Pero podríamos meter a González acá. A ver qué onda, cómo rinde. Y acá... Chicos. Penépli. O Dilena. Vuelve a la titularidad. El señor... El señor... Dilena. Que González no puede jugar acá ni en presa. ¿No? Quitamos a Campos como sublante. Vamos a tener Machado acá. González no tiene ni idea de cómo jugar Freak. Lo que sí, vamos a sacar a Díaz. Va a ir el Keiko por ese lado. Núñez viene para acá. Y acá entra González. Núñez por la izquierda. De enganche González. Y por la derecha el Keiko. Lamentablemente sigue siendo en el titular de este equipo. El forro de... Vamos a poner a Díaz. Vamos a poner a Díaz. Vamos a poner el pibe de Wilt. Vamos a poner el pibe de Wilt. Dilena. Llevate al pinche de media pata. Antes de que Machado. No, pero no creo que se lo hicieron más días. González va a pasar. Sí, González es el mejor equipo. Ya lo sabemos. Toma muy malas decisiones, González. Pero... Ah, me faltó un sorprendedor. No me ve. Ahí estamos. Bueno, gente. A ver si podemos meter racha. A ver si podemos meter racha. No somos favoritos. Pero somos candidatos, gente. Diosito, Machado. Llueve, Mendoza. Cosa que no pasa nunca. Avísenle al FM. O sea, tiene que parar de llorar en cinco minutos. No, bueno. Bien, Machado. Bien, Uruguayo. Y está la banda loca de la Ferronita. La que de caballito te... Jeremías Punch. Ay, a qué mal parado está. Ah, güey. Boludo, el gimnasio de Mendoza. ¿De dónde sacaron tantas paredes, boludo? De la concha de su madre. Pim. 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 No sé quién fue. Este. Alvarado, boludo. Lo bailaron Alvarado. Le hicieron un ola a Alvarado. Le hicieron un medio. Perro, tío y navio. Están haciendo la camita. No, tranquilos. No, bien. Mini era bastante atajable la pelota. No se va a ver que el jeque sea hincha de Farron y compre el club. No se puede comprar acá. Si no, pasaría lindas cosas si se podía comprar. Si no, nosotros lo vemos mal. Pero bueno. Pa, Gioli. Juega contra Básquez. Yo le tengo fe. El equipo lo va a dar vuelta. Como ya lo supo hacer hace dos fechas. Alvarado. Gobir. Machado. Básquez. Diosnes. Diosito. Diosito. Ay, era el primer gol de mí. Era el primer gol de mí en el primero. Ahí va Tontito. A ver, Tontito. Nada. Fagioli. Juega con Básquez. No encuentra pases. Juega con Fagioli de vuelta que abre para absolutamente nadie. Junkos. Dilena. Bien, Dilena. Juega para un... Somos más. Somos más. Tontito. Tontito. Ponle antes. Tontito. Ponle ganas. Con la displicencia que le pegó Tontito. Con la displicencia que le pegó Tontito. ¿Está la opción de Sugar Daddy? En su momento se modificaba el archivito y se ponía Sugar Daddy. Acá... Necesitamos Sugar Daddy porque tenemos un palo. Es lo que yo te digo. No, no. La de Tontito no se puede creer. Che. Junko me tiene la bola llena. Junko me tiene la bola llena. Junko me tiene la bola llena. Junko me tiene la bola. Más. 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 Junko me tiene la bola. Junko me tiene la bola llena. Uf. Control tuyo, boludo, dale Bien, Dilena Machado Falta alguien que organiza el juego ahí abajo, boludo En el medio Es que Mucca no está Queco, Diosito, a ver, Diosito Dale, Diosito ¡Cooooooon! ¡Cooooooon! ¡Dale, dale, Jorge! Diosito, Diosito, Dios ¿Qué es? Totito, el Queco, Diosito El Nene pone el empate ¡Vamos, el pibe! ¡Vamos, vamos, los pibe! ¡Vamos, vamos, los pibe! ¡Vamos, vamos, los pibe! ¡Vamos, vamos, los pibe! Diosito, Borges del gol Núñez no puede más de su vida Creo que va a salir Lo voy a meter a redamar, seguramente Una charla bastante verga la que metí Va a entrar a retomar Ya empatamos Ya volvimos al comienzo ¡Vamos! Vamos a animarlos a todos A ver si el surf, perfecto Bueno, charla en el tiempo Fue bastante verga Padilla Cáceres No, bueno Nadine, pero nadie Perfecto Control de gobierno Tontito Están todos contentos Bien, casi todos contentos Así que animar funciona Vuelvo y ya empata Ferro Pero lo empatamos nosotros Así que bien Cáceres Villarreal Núñez Nadalín Villarreal Cáceres Nada, pero que jueguen ahí Que no puedan salir de ahí Ya salieron Bien, bien, bien La presión Más presión Más presión Más presión Espera la concha de tu madre Presionale, boludo Dejalo dar vuelta No pasa nada No pasa nada Dejalo, te juro Dejalo dar vuelta No pasa nada, boludo Dejalo dar vuelta No pasa absolutamente nada Vos tranquilo, boludo La concha de tu madre Retamari, la puta que te parió Ya de la lora Ya de la lora, boludo No, diría de hecho Está jugando bien Juego ir Alvarado Fagioli Dale Queco Vamos, vamos, vamos Diosito Pero jugamos en primera Juega de primera Diosito Diosito Cariño No Igual Pero fue muy fino Fue muy fino Guanchope Dios Que es, boludo A retamarlo Tengo ahora Y sacarlo de vuelta Boludo Seguimos jugando Con los pibes Sale Tondito Y entra a campos A veces te gana Y a veces es premiar Tico de puta Dilena Machado Dale Que ganar Estamos en zona de ascenso Dale De playoff Alvarado Ah, carajo Está derrotando Está entona Pero bueno El partido de Artamar Que es triste El partido de Artamar Es triste Me entró muy mal Govirus Sos un hijo de punta Son muy limitados Boludo Son muy limitados Oshishuncos Si, ahora si Nortamar La puta que te parió Bien campos Bien campos Entró bien el pibe Dale campos Dale campito Dale campito Ya dejó de llover En Mendoza Era obvio Bueno Que bien campos Queco Queco Que bien campos Que bien campos Que bien campos Boludo Titular Titular Campos se acaba de ganar La titularidad Campos se acaba de ganar La titularidad Campos se acaba de ganar La titular Titular Campos titular Buena definición del queco Le rompió el arco Que hace Ginex Bienvenido Que bien campos Boludo La concha de su madre A vos te das cuenta De lo que estamos sufriendo Contra la gimnasia de Mendoza ¿No? Dios que es Diosito Diosito Hoy son los pibes ¿Por qué le vienen a sacar a Ritamar? Ritamar Bien Ritamar Para quien no lo saque ¿Qué? ¿A Diosito querés que lo saque? Boludo ¿Estás pasando bien? Te voy a poner a Rera Si no Villaruel Bien Gobir Bien ahora Bien Ritamar Ay Diosito Queco Diosito No No El carajo Que con fire Que con fire Diosito Doblete Vamos Hermoso 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 Vamos Aguantemos muchacho Ahora Aguantemos ahora Muchacho Versano Oji 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 Ay que Uff Mira Malguien la controló Boludo Bien Dilena Atento Va Ay Es innecesario Ese pase Es innecesario Tan jodido El pase Era innecesario Tanto Vamos a jugar Por abajo Tanto No tengo Reemplazantes Acá Es un tema Como es Y Onibail Arena Y EPN Y No Y Vamos a Acá Pero no tienen Jugar muy corto Tienen Bastante Se la puedo Poner un poquito Más directo Pero la verdad Es que no tienen Jugar en corto Lo que tengo En cambiar Si Gobir Penepi Vasque Gobir Penepi Retamar Guay Campo Retamar Ay que linda jugada Retamar Retamar Vamos a perder un poquito Mal tiempo Vamos a bajar un poco El ritmo Voy a bajar un poquito Más por la banda Y Esta 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 No Se me salió ahí Vale Ya está Tiempo de descuento 93 94 Terminala Y ¿Qué más? Vamos Vamos Nueva Victoria de perro ¿Qué? Nueva victoria De perro Che Soy de Oeste Cabo Y Asturanti Perdulaga Estiva Toda Parti Vamos Bien Buen comienzo De tri Hicimos todos los cambios Dos victorias Peleadas Pero mirá En zona de playoff En zona de playoff Con los mismos puntos Que el séptimo A tres puntos del segundo A tres puntos del segundo A tres puntos del segundo Se la tiro Se la tiro Me funcionó el FM Ahora hoy Bien ahí Papá Muchacho Ahora No volvimos a ilusionar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? HBC Jamás Oficiará Porque son Los hijos De puta Bien 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 Gente Bien 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 Ganamos Cuatro En los últimos Cinco Partidos Tres victorias Consecutivas Y ahora Jodido Como estamos en un buen ritmo La verdad Que que nos venga Colón Es medio una verga Es medio una verga Pero bueno Ya fue No es el mejor momento La verdad No es el mejor momento Para jugar por Copa Argentina Veníamos levantando Y como que Prefiero seguir levantando Que jugar contra Colón Ahora Pero bueno O al Sojiado Que todo es muy lindo Pero en este momento No puedo hacer nada No tengo un sope No nada Paco Farías Guanchope Ávila Mamita querido Sí Decima Yo soy Nos toca Juego en tercera fe Boludo Primera unión Y ahora Los conocidos Como Raza puta Bien Como entrenamiento Más Tranquilo Bueno Ni lo Confiré Debería configurarlo Pero bueno Final de Copa Ferro Él es un área gratis Yo te soy sincero Yo no Acá Saba Saba Estamos bien Nos cambiaron el día del partido Nos cambiaron el día del partido La poncha Su madre O sea Bien Pero no pude hacer el entrenamiento De la puta madre Gracias Por ese Por ese follow No lo voy a mover tanto Y acá Y acá Ahí Y Soy Nacho Hay muchos Nachos Nachos Pero sí Yo sé que Pero bueno Que acá Nos cambió el partido Nos viene bien Ese cambio de partido Pero debo haber leído mal Debo haber leído mal No No vi No vi Informe de logeador No Si Vino el logeador Todo Y acá me cambió de fecha No No me di cuenta No leí este mensaje No lo leí bien El tema es que Nos cambió la fecha Casi el domingo Podría haber hecho el entrenamiento Hoy en la puta madre ¿Qué acabas? Todo bien Todo bien Hoy bien Dije Bueno vamos a poner en serio Vamos a entrenar en serio Vamos a armar el entrenamiento La pelota parada Vamos a armar todo Y cambio el equipo Tres victorias consecutivas Que vienen de diez De diez Ya nos ponemos en zona de playoff Mínimamente Vamos al sorteo A ver qué nos tocaría Os perro Colón Ya era el primero Y nos tocaría Versus Ay es hermoso Ay es hermoso Si le ganamos a Colón Vamos contra Riestra Boludo Si le ganamos a Colón Vamos contra Riestra Ah boludo Que viene muy bien Para la economía Viene muy bien Para la economía ¿Sabes qué meter un cuarto Del final de Copa Argentina? Boludo ¿Sabes qué lindo? Meter un cuarto Del final de Copa Argentina Muy jodido Muy jodido Ganar a Colón No hay nada Boludo Pará Somos perro Contra Colón O sea ¿Por qué? No vamos a lo boludo O sea No sirve El bonde en el FM Lamentablemente No sirve El bonde en el FM O pará Vamos contra Estudiantes Buenos Aires Somos favoritos Jugamos en casa Jugamos en caballito Partido importante Para seguir en racha La afición Y la directiva Quiere el empate Nosotros queremos la victoria Está Wanchopi Y Fakufarías Brudo Wanchopi Al sumo Va a tener no sabe Pero Ya puede estar el Pichy Pichy puede jugar No se sabe No lo ve ni a ninguno Perrito Ya puede volver Voy a sacar A Bolson A Bolson Lo voy a dejar Voy a sacar los buzones Ya está Eh Buzones vienen cuando viene Pero la reserva Creo Sí Digamos igual Pichy Herbe Todavía no está No está para volver Vení Tuvo una partida Teníamos un partido de reserva Tiene mejorando Bastante sus atributos Buenísimo Machado Hasta ahí Qué sé yo Campos Me gustó mucho Su juego Campos Va a seguir jugando Obviamente González Pero Campos Lo tengo Lo tengo visto Ya no puedo Dos partidos En serio Caballito Es una fiesta No pares Y muda Escuche Corga la bola Diosito Machado Y arranca El partido Y aguante Corazón Aguante Alvarado Vázquez Queremos jugar ya Desde el principio Machado Linda Bocha Muy mala Bocha En realidad Vázquez Diosito No se puede Solo de Liga Argentina No Pero este fin De semana Voy a empezar A subir Packs Individuales Y los voy a subir Todos en diferentes Dries Para que todos Puedan bajar Lo de Dries Lo puedan bajar Súper fácil Todo Pero va a ser Un trabajo Que va a hacer Este fin Y los voy a dividir Seguramente divida Por Argentina Argentina Y las 5 Ligas Importantes Y después Si que se les Me da Paso Se ganó El último partido Si Fran Vamos 3 victorias Consecutivas Se dio vuelta 3-2 Alvarado Vázquez A ver Que pasa ahora Partido parejo Y partido móvil Los primeros 7 minutos Machado Núñez González Diosito Tocas Tercer gol En primera Estaba cagada Los correos todavía No me suscrito Efecto Encima Deis me apareció El video Muy bien No salí No salí en tiktok No estoy saliendo En tiktok Quiero corregir Para ver Cómo se puede Llegar a ver Mejor En tiktok Porque se ve Se ve horrible La verdad Vega 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 Es ese Vega El jugo en tigre Creo Lo quiero Fascioli A ver Kenco Villalba Centro para Núñez Parejo el partido Sin chance Es muy grave Un centro No es tampoco Nada Como un Mirá Si ganamos Podríamos ponernos Sexto La verdad Partido de miado Tontito Para el Keiko No va a ganar Ni en pedo El Keiko para arriba Vázquez Eso Gobir Y Abril Dilena Ahí está Perfecto Núñez A ver Me gusta Ay Era de primera Que postrita Keiko no va a ganar De arriba Ay Machado Un poquito más De huevo En la marca Un pisito más fuerte Amigos Es un uruguayo Ahí está No es el mejor partido Pero bueno Estamos Estamos pateando Tenemos que patear Más claro Digamos Tranquilidad Tranquilidad Tontito El Keiko Pase de mierda Para Dios 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 Puta madre, qué bien la presión, cómo vas a definir tan como el orto Ay, boludo, era bueno esa Bueno, mejor ahora Eh, está haciendo sus primeros pas, está haciendo sus primeros pas Hay que bancarlo, hay que bancarlo a 10 hits No, los kits van en kits En las camisetas, que son kits, van en la carpeta kit Núñez No hay por días Totito va a entrar en campos, triple cambio Y Dilena va a entrar No está nervioso perro, así que va a poner Triple cambio en ferro La mitad de la cancha la tenemos nosotros Pero bueno, hay que llegar más claro Vázquez Se da vuelta y un poco no logrado Están metidísimos atrás Alvarado que está haciendo un boludez Faglioli, me gusta ¿Qué es esto? Ay, vamos a ponerse a Martínez ¿No fue a final? No fue a finales No fue que ganó el campo cañonal y superó Selecciona Faglioli Entra arena Y no voy a meter el último cambio todavía por las dudas Pero tendría que salir machado la verdad Va a estar aquí entre unos últimos minutos a Herrera Entre unos últimos minutos a Herrera Y ahora tenemos A ver si le queda alguno A ver si le queda alguno Díaz, Magoya Leonardi Minervino Botino Quiere salir Ay, casi Pelotazo Y es bueno el pelotazo Y es bueno el pelotazo Bien 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 Bueno Ah, la puta madre Quedamos con uno menos Sí, vamos a también retocar un poco Igual Esta semana fue rara encima Porque le hice mal Porque le hice doble Y al final ponen un partido simple Nadie, dale ¿Qué es? Última bocha Ya el tiempo pasadísimo El centro a cualquier lado Lástima Lástima, gente No hay No hay que estar triste No hay que estar triste O sea Venimos Cuatro Tres partidos ganados Uno empatado Bueno, puede pasar ¿Puede estado bueno ganar? Sí Nos hubiéramos puesto Con un más uno Nos hubiéramos puesto Séptimos Sí, es cierto Nos hubiéramos puesto A tres del segundo Es cierto No pasa nada Estamos siete de la punta, chicos Literal Estamos siete de la punta Exacto No hay que tomarlo como una maldita Se jugó mal La verdad No fue un par Dos tres semanas falleó Y el básquet es ocho día a día Con tactura en el cuello Y quince de tobillo Por favor Por favor Por favor Ahí vamos a tener De vuelta Como Dios Uy, jugamos contra Atlanta Jugamos contra Atlanta Partido 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 O sea, no tengo puertas Para seguir Generalmente Una hora después No hay que conseguir Estiquita ¿Presonó El pelado Hijo de puta De Fracasado De San Paoli? No, va Se bajaron a la mierda Otro día Para Con tacturas Estamos ¿En qué día Estamos de entrenamiento? Mirá como subió La familiar La chota Subió No estamos mal El tipo Lo veo Bastante Correcto Este día Podría ser un poquito Más 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 light El día Prío del partido Podría cambiar esto Parecía un poquito Más light Este día Es un montón Es un montón Me nota que A Díaz Lo quieran poner De 9 Puede ser igual Podríamos Por ahora A Díaz Porque No está Fungeando Por la banda Vamos a erogiar A Gobi Vamos a Ticar El Pichi Afición Dice empate La directiva Quiere un empate Bastante Honca Sí Bastante Honca Los muchachos Después de tanta Viene Chacarita Boludo Después de tanta Viene Chacarita Díaz va a ir de 9 Va a descansar Díaz Fajori se va ¿Dónde está Rr? Rr? Acá Que la viene rompiendo En un toso Todavía no está Para jugar El Pichi Y la concha Su madre Voy a poner Por perdito No está bien Y darle algún minutito No mucho Pero darle algún minutito Mosca O en 5 minutos puede jugar Mosca Me sirve Listo, me gusta Me gusta más Grana, ¿cuánto le queda? Ah, mirá, entre 2 y 4 semanas se vuelve grana, boludo Buena onda Ojo, que vale el equipo Ah, el Kiko está mal Me va a retomar Me va a retomar Y entra por acá Y puede ir Colomini O Y Diosito Que bueno ¿Quién está lesionado acá? ¿Vásquez? Lo vi lesionado Pero la puta madre Eso me complicó bastante Campos acá no puede jugar ni en pedo Tengo un problema acá en el medio campo En la actualidad Esparro está 15 en su grupo Me sirve el dato O sea, son horribles Me sirve el dato Pero nosotros lo vamos acá más arriba Tengo un quilombo acá Tengo un quilombo, la gran puta No tengo a nadie acá, boludo Moca 45 minutos Y después probar el pichier Y ver qué pasa Jugadísimo Jugadísimo No queda mucha opción Vamos No está para jugar ni un minuto No puede jugar Pongo a Romero Por falta de jugadores Tipo No hay mucho sentido Sigue de línea de titular Ojo Clasicazo Lindo Lindo partido Chivo partido Contra los judíos Atlanta Ferro A ver qué pasa Camiseta blanca Para Ferro Hoy ¿Qué hace Cese? ¿Cómo va? Bien Nune Bien impresionante Bien Bien arrancando Bien Más sola Ay la puta madre Ya Mosca se ha hecho mierda Boludo La puta madre Mosca Ay Mosca Ay Mosca Uy traes Uf boludo Uy boludo Ey viejo Cinco minutos Que Mosca se ha hecho verga Boludo Díaz Núñez A ver Pedro La puta madre Contito Bien 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 Ferro Trabajamos mucho Pelota parada Trabajamos mucho Táctica Trabajamos Entrenamientos Estuvimos viendo Un montón de cosas Y Eso trajo Tres victorias Y un empate Así que No estamos nada mal Más sola Tontito No la podemos sacar de ahí Galeano Bogado Carrasco Que va a mandar el centro Y es peligrosísimo Bien cortado Galeano A ver Bogado Ay Dios Pinto Y no es Abel Bogado Pase buenísimo Está mucho mejor El clan Está mucho mejor El clan Estamos con el equipo Muy marmado Todos los medios Compritos lesionados Todos los medios lesionados Sí, sí Hoy no estamos bien Este partido No estamos nada bien El clan que se pone Cuarto Con este resultado Y eso lo bajamos Al puesto Quince Ríos Bogado Validano Bien Direna Núñez Núñez Que al final Flojísimo Una pre-temporada Del carajo Pero flojísimo En general Y nena Bien Haciendo sombra El que se interesa Más munido Igual el local No fue la culpa De él Le rompieron el arco al lado Mosca Mosca Que ya no puede más Que fue el que perdió La bocha Encima Mosca Que le metieron Un lupito Ahí está Núñez Sos un hijo de puta Núñez Era un pase Boludo Era pase Era pase Para días Va a te romper los huevos No se puede Así Si Núñez Para mí Fue una decepción Boludo Fue una decepción Unipano Joder Rabuzón Edilén A ver Lo inflamos mucho Sí Puede que sí El que estuvo partidazo Contra Nacional Y contra Hoy día 1-8 GOOOOOO No En serio No 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 Eh ¿Cuánto te barpan? ¿Cuánto te la pusieron? Justo Justo En la chapa de Atlanta Mirá No voy a decir nada Saquen el C de su porfa Conclusiones Saquen su porfa Conclusiones Boludo Saquen su porfa Conclusiones Estaría buenísimo Poder pagar arbitrajes Boludo O sea Sería un simulador Más realista Si te pueden descubrir Quilomo Te saquen Pfff Me dio un tres palos El mismo Es horrible Sí Los suplentes No son mucho más Ay Boludo Está haciendo todo El mosca Quieres convertir a perro En la churvento Más o menos Y para la presión Ay boludo Me gustaba el tiro Rata Bien Dilena Boludo Gobi Mosca Machado Tontito Le falta Sí La 23 Estamos en la 23-3 En este momento Patiamos más Pero la verdad Que Mosca No puede jugar más Lamentablemente Va a jugar el pitch Y va machado Vamos a Vamos a Vamos a que los hitos sean rasos Porque la verdad Que Tenemos equipos muy bajos Al pedo Suena entrar más alto Esto toma una táctica Para que Colón No sepa las tácticas Perdemos el propósito Para Para que no sepa Cómo va a ver La frase de Gallardo Este Facu ¿Desde cuándo jugaste Puto Major? Desde el año 99 Hace 24 años Y aún así Nos está yendo Con el culo Con Fer Claro Es verdad Hay Bien 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 Carrasco Veo ya Marín Bien González No, la verdad Es trisquísimo Boludo Pero vos Dale Pasala Boludo Pero en profundidad Hijo de puta Bien Bien Si, la verdad Que sí Boludo Ah Que el varón Ah, miren Esto aprovecho Para mostrárselos Los jugadores Alegadas de ver Que el trabajo extra Que se realizó Antes del partido En jugadas de balón parada De ofensivas Logró que se creara Más oportunidades Dice, bueno Buscá la pelota parada Porque la tenemos Muy platicada Y nos está yendo bien Y van a estar contentos De que Están cayendo lutada Así que busquémoslo más Todavía Porque está funcionando Espero que te dice Y eso es parte De uno de configurar Los entrenamientos Que vamos a hacer Estas cosas B2 ya B2 ya Cope corta Offside ¿Qué fue el gol? Ah, Mati Gracias por ese follow Gracias por ese follow Núñez Es que el gol Del follow Es el mismo Que el FM Boludo Entonces me confunde Bienvenido Mati ¿Cómo va? Pichi Machado Pichi Ay, Pichi La cantidad de palos Que tuvieron Todos los que nosotros Tuvimos en otros partidos Esta vez Lo tuvieron ellos Estuvieron muchos palos No puedo decir nada Si le empatamos Es injusto Tontito Seguí corriendo Tontito Si tuviéramos un mejor Medio Campo Boludo Estaríamos cantando Otra canción Y Lena Mirá lo que hace Y tiene que poner Corto Son los hijos de Si Si Todos los sonidos De el pozo Póngame Yo todavía tenía Hinchado de boca No había puesto El sonido Buenísimo No voy a hacer nada No pienso decir Una puta palabra No pienso decir Una puta palabra Lo único que pienso hacer Es esto Constitución Retamar Chau Entonces la reconcha De tu hermano Hijo de remil puta Boludo La reputa Que lo repario Sos un hijo De remil puta Un hijo De remil puta Boludo Le hubiera pegado Díaz Boludo No se puede ser Tan hijo De remil puta No retamar No juega más Boludo No juega más No juega más Es un hijo De puta Ay Que las pasó Que las pasó El palo Es un hijo De puta No podemos No podemos No empatar Por eso Boludo Guerrero Es un hijo De puta Daniel Es otro hijo De puta R es otro hijo De puta ¿Qué haces? Aureli ¿Cómo va señor? Vamos a entrenar Vamos a cambiar un poco De saneamientos Y vamos a A que mejoren disparos Boludo A que mejoren disparos Gracias por eso Fue la hora Aureli De la recuenta ¿Dónde la concha De tomar Reclamar Hijo de remil puta Boludo Reclamar Hijo de remil puta Si la carpeta Sería Graphics Los logos Ah Del FM22 A 23 Y el refrán Cambía la carpeta Arretera A sacar la del 22 Por el 23 Creo que es No sé Ah Estoy re caliente Boludo Estoy re caliente Solo es Solo es una cosa Que no se puede decir Pero no es nada Que le vaya a emocionar Chicos O sea A la vez Pero si justo Hay alguien acá De el grupo De Rizor De algo Que no se puede decir Lo que me caen Trompado No se puede decir Pero no es nada Tampoco interesante Más allá De un detalle Que se En verdad Está confirmado Tampoco Iba a estar este año Y al final no estuvo No Estoy muy caliente Con Rizamar Boludo Estoy muy caliente Vamos mal igual O sea Se merecieron ganar ellos No he vuelto No No digo eso O sea Se merecieron ganar ellos Pero no pueden ser tan Rizamar no puede ser tan Hijo de puta Díaz lo hizo bien Boludo Porque Díaz lo hizo bien O sea La verdad que podía haber definido Estaba mano a mano Pero se le ha dado a Rizamar Y asegurado el gol Era asegurarlo Porque le paga un 2-1 al arquero Boludo No puede errar un 2-1 al arquero Boludo No puede jugar tan displicente Este juego Boludo No puede jugar tan displicente Al fútbol Tan displicente Es tipo Dale man Muchas gracias por este Feo ¿Cómo va señor? ¿Todo bien? Bienvenido Bienvenido a este momento De furia Furia, rabia y odio Están subiendo Algunos pibes De la reserva Y tenemos mucho potencial Penepi Hoy Tiene una Inzua Inzua Sargeron Acá Y no Maedan todavía En realidad Está muy Está muy chiquito Llega el otro número Maedan igual Ah Estoy muy caliente Boludo La puta madre Que lo parió Estoy demasiado caliente Ey Gracias por eso Ray Iván Muchas gracias Chabón ¿Cómo anda? Historia de Tich ¿Qué tal? Cuesta ¿Cómo dice que le va señor? Bienvenido ¿Son bandas de FM? ¿O vienen de hacer otra cosa en stream? ¿Vienen de hacer alguna otra cosita? ¿O están dándole al FM? Muchas gracias Muchas gracias A toda la banda Que se subió Iván Muchísimas gracias por sumarse Estamos con el F1 ¿El F1 Manager O el F1 F1 normal El F3 Higuaín Tenemos un forro de Higuaín recién Se llama Retamar Es un hijo de re mil Puta Que claramente es un Higuaín Cada vez es un Higuaín FM F2 24 años Van a ser Que juego este título Pero este ferro Pero este ferro Me está sacando Canas verdes Que nunca mejor dicho Con ferro No se puede creer No tengo forma de ver La hija de putés Que hizo Retamar ¿No? ¿Nos acordamos? ¿Qué minuto fue eso? Estendido Quiero ver eso de vuelta Quiero ver eso de vuelta No se puede ser tan Tan forro Acá No miré el minuto Boludo No miré el minuto Al centro de datos Vamos a ir a plantilla Retamar Informa del cumplimiento del jugador Reparador No lo tengo No disfruto los grandes partidos Si se nota Ay Dios No, no Fue muy fuerte Lo de Retamar Fue muy fuerte Lo de Retamar En verdad me dejó Me dejó Me dejó Demasiado caliente Me dejó Demasiado caliente Yo no lo puedo creer No se puede ser tan forro O sea Aposta fue una Fue una muy Un pipe Guaín Boludo Fue muy Arco solo 2 a 1 Un clásico 2 a 1 al arquero Ya bastante En este juego Cuesta que hagan el 2 a 1 Normalmente siempre le pegan Y chau Hace el 2 a 1 De una manera Pero Perfecta Hace el 2 a 1 Y está mal De una masita Como para que llegue El arquero después Y empujarla Y nada más Y ahora nada Nos toca chacarito O sea Tranca Partido Jodido Es poco Partido Jodido Es poco Como está costando Esto Nada Pero retamar Es de lo peor Que hay en mi vida Retamar Es de las peores Cosas que he visto En mi vida Yo no No Te juro No lo puedo creer Te juro Que no lo puedo creer No te lo puedo creer No Es un montón Boludo Me pareció un montón Alvarado Gracias Tenía ganas que titicar Me vine bien La boludecación Encima Que juegas mal Y tres mal No me vino la carpeta de graphics En el juego Cope Creala Creala No pasa nada Bien Vienen mejorando Los chicos Chacarita Chacarita Y después La concha De tu hermano La de tu hermano El voice Ay Ay Tu madre Luis Gracias Eduard Por ese follow Vamos callando Uy Ya puede jugar El pichier Ya puede jugar Herbes Ya puede jugar Herbes Gran noticia Palacio Retamar Retamar No juega más O sea Retamar Literal O sea Chicos Esto es así Me caliente en serio A la reserva Chacarita No 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 Marta más El keko Va a ir Por Romero Necesita tantos más Mosca Todavía no está Para jugar Ah 75 minutos Puede jugar Mosca Está bien Jugados que jueguemos No pasa nada Grana ¿Cuánto le queda? 39 días De semana Perfecto Perro va a quedar ahí Y Moreira Ojo Moreira Va a ir por campos Moreira Podría ir 14 de pase ¿Sabes qué? Le voy a sacar a Núñez Creo que con Núñez Necesita un descanso Por ahí va a ir Digo Retamar Ya no A la reserva A la reserva Retamar Olídate No No Se puede La displicencia De lo que acaba de hacer Boludo O sea Literal Era el empate Después está bien Nos hacen el segundo Pero ya Seguramente planteábamos El partido diferente Seguramente planteábamos El partido diferente Oh chicos Partido con Chacarita Otro partido Bueno En verdad Chacarita está en San Martín Ahora sí que está en Provincia de González Pero Chávez Blanco A ver Guerra Juan con Chávez Para adelante Para Arista Cuello Bien González Bien tontito Y Díaz es más rápido Le tengo más fe Esos pelotazos Lotito Palacio Rebuscó en el Palacio ¿Otra vez? Ay El centro Fue horrible Ya quería hacer un cambio Que no lo había hecho antes Y no mandemos Esos centros Variaditos Vemos centro Por abajo Siempre arrasante Siempre busca pie Díaz Che Faku ¿Ya estuviste viendo Durante más renovaciones? Sí No voy a renovar a nadie Dejen cambiar el dibujo tóxico Independiente al rival Estamos justo En una familiaridad No Eso La verdad que depende un montón En cambiar el dibujo Depende muchísimo Si cambiamos algunas cositas En este no voy a cambiarle los brazos Con días arriba Pero Veníamos bien De tres victorias consecutivas Y esto Lo de retomar No se puede creer Lo de retomar No se puede creer Tenemos Dos Bueno Teníamos el problema De las lesiones Que ahora se están empezando a recuperar Pero Ese Tenemos ese kilo Eso que le acaba de pasar El Pichida Bueno El problema con el Pichida Es Que No están resolviendo Lo suficientemente rápido Y eso que tienen que resolver Rápido Pero no les está dando Y eso tenemos que retocarlo Tácticamente Tenemos que ayudar A tomar mejores decisiones No saben bien Qué hacer ahí Claramente Pichida No venía entrenando Siquiera Díaz Ay Díaz La puta madre La puta madre La segunda Un palo de euros Abajo Un palito de euros Abajo Estoy jugando con una mini restricción Igual ya económicamente No podemos hacer nada Que solamente Ficho Lo que me dicen Los ojeadores O ustedes Como si fueran Un ojeador más O sea No Que nunca juego Y la mantuve así En esta primera partida De stream Que no busco Solo los jugadores O jugadores Que yo sé que Tipo Funcionan Si no me lo trae El ojeador No, nada Se ha tocado Dylena Que venía levantando Una bocha Dylena Más allá De las puteadas Que le hicimos En los primeros partidos ¿Qué interfaz No encontrás? Nacho A ver Keiko Keiko Tontito Que preferencias Preferencias Y después un poquito Arriba a la derecha En general O todo O algo así Y ahí Seleccionás Y se te Despliega Y te pasa Le ganamos a guerra Bien Alvarado Mosca Jugamos con Dylena Dylena que Seguramente Ya estemos Teniendo Está muy bien Físicamente igual Gracias Creo Persefollow A ver si ese grito De gol se suma En el partido También Alvarado A ver Jugamos tranquilos Perfecto Con el Pichy Herbe Que rebota la pelota Herbe Pivotea Palacio Juega con Totito La pierde Totito Tiene menos definición Que tu viejas Totito Guerra Caro Torres Chávez Juega con Caro Torres A ver la presión Viene el Pichy Pero no llega a recuperar Cuello Blanco Y Alvarado No sé qué hizo Ahí la sacó Pero una cosa Higiénico El kit Limpio 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 Con jabón Shampoo Crema de enjuague Ah Era al principio Pero presioname ¿Sabes? Bien Rebusone Alvarado Rebusone A ver cómo salimos de ahí Con Minio Perfecto Gobi Y ahora con Dylena Perfecto Excelente Júgale por la banda No sigas vos Dylena Juega con Keiko Bueno Mejor la próxima Perdón Herbes Díaz Que jugó Trámite para atrás Y está Keiko Villalba Keiko Sí Y da Gol Carajo La tercera Es la vencida Qué cagada Se mandaron Qué cagada Se mandaron Vamos Carajo Ay González Querido Ay González Querido Hermoso Pone 8 Tontito Que haga jugar Para Porque Tirar No Tontito Tiene 6 7 Velocidad No No Pues Lo pongo En la banda Y se Se muere Automáticamente Va a salir Dylena Y vas No sé si va a sacar A Tontito Pero lo quiero Poner Dylena Si Dylena Ya no puede Más subir Y va a Penepic Va el pibe González Mirá Tiene 8 De velocidad 10 De velocidad 8 De fuerza Tiene buen equilibrio Dentre todo Para la edición 12 Pero no le va a dar Sí Creo que Moregra Va a jugar Ahora El Algún ratito En el segundo tiempo Va a jugar Y loco Que no entre Herrera Que está Está contento Alto delay Que raro Tengo delay A ver Palacio A ver Palacio Caro Torre No puede Pero Palacio Sigue Palacio Sigue Vamos Palacio Pichero Mosca A ver Que pasa Encontrado Le encontró a Penepi Pégale Penepi Pégale Bien 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 Igual Prefiero Incluso Lo que hizo Prefiero Incluso Lo que hizo Prefiero Incluso Lo que hizo A ver Tontito Y el pelotazo Largo A quien A tu hermano Alvarado No Alvarado Es un hijo De puta Boludo De pronto Hace unos Kites Pero Sublime Boludo Y a veces Presiona Es una cosa De locos Boludo Y a Tina Que le ganó En velocidad Muy bien Pero en el Que domine Perfecto Alvarado Es una cosa Una mal Una mal Una mal Y a veces Una bien Una mal Lo cual Es peor Gobi Penepi Penepil Gobi Herbes Mosca El Queco Que flojito El Queco Por eso Está jugando En ferro Queco Por eso Se fue Tu carrera Así Sabes que Lo vi El penal Sabes que Lo vi Boludo Sabes que La vi Antes Sabes que La vi Antes Sabes que La vi Ay Se tiró Bien Se tiró Bien Sabes que Lo vi El penal La tiró Largo Y peca Gama Blanco Bien Palacio No termina De definir No están contentos La moral Está bien Opa Uff Boludo Vamos a animar A ver Se mete en el partido Reaccionó Normal Pichi A ver Palacio A ver Villalba Herbes Me gusta Dale Tontito Fuerte El segundo Pal Amigo Fuerte Cruzado Rebuso No se va Vamos Va a jugar Arena Mosca No está Para mucho Más Así que Entra Machado Y yo Quería Que entre Moreira Así que Mandra Moreira A ver Ahí Y a los 80 Lo voy a poner Guerrero Palacio Bien Paso para el Keco Keco Ay Puta Madre La puta Madre Viejo La puta Madre Viejo El El Caché También En Interfaz Lo Cambiás Arriba De lo Que me Dice Ricardo Puta Madre Caro Torres Montorano González Zanini Caro Torres A ver Que hace Juega Con Chávez Con Guerra Y ojo Que Uff Estaba No se quien Era de ellos Pero estaba Muy parado Keco Me gusta el Peletazo Largo Keco Machado Perfecto Para Palacio Era Otra vez Con Eso Con el Keco Villalba Moreira Ay Que control Largo La puta Madre Te digo Que era un Control Más cortito Cruzado Y adentro Díaz De un buen Partido Va a salir No Va a entrar Va a ir Por el lado Y va a entrar Último Canberri Caro Torres Blanco Chávez Caro Torres Maturano Zannini Cuello Presiona Ferro Pero no consigue La pelota Y ahora Va a derra Para el centro Perfecto Alvarado González Cuello Creo que Foxay No Foxay La concha De mi madre No No El caís No No Gracias. Nos comimos una bocha de goles, boludo. Nos comimos una bocha de goles. Una bocha de goles. Díaz metió la más rara, boludo. La situación más rara aquí. Increíble, perfecto. Lo que hay que hacer. Yo aprecio la que querés. Pero después cerró una... Una bocha. No, no lo me hizo para nada, boludo. No me lo merece para nada. Entramos otra vez en esa dinámica de... Atlanta no, Atlanta mereció ganar. Pero esa dinámica de merecer ganar y no estar consiguiendo. Lo de Herrera es una cosa de locos. La pelota va hacia él y Herrera se aleja de la bocha. Herrera se aleja de la bocha. Ni me caliento por el gol este. Ni me caliento. Pero quebrón. Vamos a ver que podemos hacer la mitad de la temporada. Yo creo que el equipo está mejor. De hecho conseguimos tres victorias consecutivas. Pero... Gracias Matías por ese follow. ¿Para que lo vamos a usar línea de 5? No creo. Gracias también. ¡Berre! ¡No! Por ese follow. Por hacerme escuchar el grito de gol. Aunque no sea de ferro. ¿Qué impresionante? Llegás hasta ahí. Llegás hasta el chabón. ¡Patita! ¿Se te pasó? ¿Te pasó? ¿No pasa nada? En mitad de cancha para arriba. La verdad mal. Arrancamos el stream muy serio. Tocando todo el cenamiento. Jugando la pelota parada. O sea, tomándolo. Habíamos tomado la partida de Chile y dijimos... En serio. Explícame lo que pasó acá. Lo derbes, boludo. Es para recabarlo trompadas. Ahora sí. Estamos todos aquí para arriba. No sé si está bien haber tirado todo para arriba. Pero qué bueno. Es que sí. Tres victorias consecutivas. Después de todos los cambios cometimos. Y después llegó... Los dos partidos de mierda. De vuelta. Con tanto también hicimos perder. Estuvimos bien. Tipo... Faltaban jugadores. Pero... Este partido no se puede creer que lo estuvimos perdiendo. Ni siquiera empatando, te digo. O sea... Bueno, ya después los goles llegan cuando nosotros nos vamos para arriba. O de hecho ganaron más el G. Pero se suma después de que nosotros nos fuimos para arriba. ¿Qué? ¿Qué? Google es. Se viva en Palacio, en Penepi, Gobir. Tiene muy mal esos pelotazos, boludo. No le da... Ahora porque están puestos que lo hagan. Normalmente se los saco. Porque los hace muy mal, boludo. Muy mal Qué tristeza, boludo Otra vez al puesto 20 Estábamos a 5 de la punta La vida es muy pareja Pero estábamos acá, boludo Estábamos acá peleando Sí Y ahora contra la madre La de tu madre, el boys Calienda de entrenamientos Este es el de ahora Partido de sábado, boludo boys Y después todos vamos a configurar No, este no es el de Bueno, esta semana tendré que hacer un entrenamiento particular Y me tengo que acordar, boludo Pará, porque si no me acuerdo Después me la voy a cagar Esta semana tenemos que hacer algo más equilibrado Porque se va a ir a la mierda Después voy a hacer uno particular Para esta semana De jugar mi actualizada Creo que va a ser la última vez Que un poco es igual ¿Qué hace? Facu, recién compré el FM Ya de una me descargo todo lo que aparece en disco en recursos Como quiera O sea, licencia, sí, antes de arrancar una partida Sí o sí, la licencia del RealTix Les escudo después, si querés Ando bajándolo Que tampoco es esencial Pero el RealTix Si no lo haces antes de ganar una partida Se queda ya mal Entonces, sí, eso sí, cámbialo Ay, sí, sí, venía la droga Ahora lo vemos por Discord Si te parece ahí Tampoco vamos a cortar acá Nada La verdad es que no Voy a negar mi tristeza, gente No voy a negar mi tristeza Voy La verdad Era Nos iba mejor Hicimos todos los cambios Fue rookie Metimos tres victorias consecutivas Y después tres partidos sin ganar Este empate Merecimos ganar Tranquilos No se dio Y acá me hicimos un par de ver muy claramente Pero pensé que era un partido Pasa 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 Pero Son dos derrotas Feas, boludo Son dos derrotas feas Estoy ya queriendo Que se abra El El periodo de fichajes Pero no se va a abrir Así que Al horno con bacón Se abre el periodo de fichajes Es importante ver eso A ver cómo se abre el periodo de fichajes Reglas Periodo de fichajes Y no tenemos un mango Así que tampoco es que podamos hacer mucho Tratar de traer cedidos Para levantar esto Periodo de fichajes No me lo dice No me lo dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tenemos el periodo de fichajes ¿No? Lo tienen para la próxima temporada Ese gente Bueno Nada Vamos a seguir Hay que seguir dándole Hay que seguir con fe El equipo levantó Ahora se cayó un poquito Vamos a pelear Vamos a pelear Yo creo que vamos a pelear el ascenso Estoy convencido que vamos a pelear el ascenso Pero hay cosas que tienen que cambiar Hay cosas que tienen que cambiar En el medio campo Ahí está el problema Ahí en el medio campo Porque incluso ganando Estábamos sufriendo Por lo que estaba pasando en el medio campo Por eso a mí Vamos a revisar Vamos a revisar algunas cositas Así que nada gente Nos vemos en la próxima Después se va a subir este resumen En YouTube Se va a subir el resumencito Muy cortito en TikTok Y nada Ya saben que en el Discord Ahí tienen toda 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 la info Con los recursos De la comunidad Ya somos más de 600 ¿No? ¿Cuántos managers somos? 615 managers somos en Discord Una barbaridad Así que nada gente Muchas gracias Y nos vemos después Creo que mañana No mañana no Pero el fin de semana Seguramente algún día Hago el reto mayor Aunque le voy a estar dando El diablo fuerte A partir del sábado Así que nada No lo voy a mentir Así que nada Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!